¿Qué es el sistema de protección de la protección de los animales? ¿Qué es el sistema de protección de los animales? ¿Qué es el sistema de protección de los animales? ¿Qué es el sistema de protección de los animales? ¿Qué es el sistema de protección de los animales? ¿Qué es el sistema de protección de los animales?